Los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera fueron absueltos por un juez de los cargos de presunto ocultamiento y manipulación de pruebas en el caso del crimen contra la niña Juliana Samboni. Este es el momento en que los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera escuchan la decisión del juez, absolverlos del proceso en el que presuntamente habrían alterado la escena del asesinato de Juliana Samboni. El juez fue tajante en su decisión. Aseguró que ni los testigos, transcripciones y videos mostrados por la Fiscalía fueron explícitos para implicar a los hermanos en una alteración de los hechos. Sin embargo, en el juicio probablemente acusador no logra demostrar cuál fue el contenido de la información eliminada. Conforme con la decisión, Francisco Uribe Noguera contó lo que han tenido que vivir durante estos dos años. Esto ha sido un camino en el que yo creo que hemos aprendido muchas cosas y gracias a Dios pues hoy se obtiene esta sentencia absolutoria. Se refirió a la decisión del ente acusador sobre apelar la decisión. No es lógico que la Fiscalía persiga a unas personas que desde el principio sabe que son inocentes y simplemente por continuar con una acusación temeraria. Dijo que será respetuoso de la decisión de la Fiscalía mientras el proceso continúe.